He pasado mucho tiempo ya sin ti Pero más no puedo Mi corazón no entiende Que ya te perdí Olvidarte quiero Pero no puedo Solo pienso en ti Siempre en ti Es mi soledad Amarga Y mi vida triste Cada vez más Y un gran vacío Falle en mi alma Porque tú no estás Y solo tú Fuiste capaz Que mi corazón Cansado de buscar Amor Amar Y solo tú Fuiste capaz De olvidarme Cuando siempre A mí me daban Todo por nada Hoy sin ti Mi vida se acaba Corre que mi vida Eres tú Es mi soledad Amar 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 Cansado de buscar Amar 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 Hoy sin ti mi vida se acabó, porque mi vida eres tú Mi vida eres tú